Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos listos ya con todos los detalles del pronóstico del tiempo. Me da mucho gusto poderlos saludar y acompañar. Condiciones de nubosidad de sobre todo al este de la Sierra Madre Oriental. Otro tanto de nubosidad y de precipitaciones estará dominando el día de hoy en el sureste del país. Gradualmente la nubosidad y las lluvias van a ir desapareciendo para las próximas 48 horas. Podemos ver como gran parte del país estarán presentando condiciones de escasa nubosidad. Por lo pronto el día de hoy aquí en la Ciudad de México la temperatura será de 26 para esta tarde. Condiciones de cielo, de soleado cambiando a medio nublado. Como quiera vamos a tener importantes periodos de sol y alguna lluvia de forma ocasional durante la tarde se puede presentar en los próximos días. Condiciones de cielo medio nublado mínimas de 10, máximas de 26 grados centígrados. Un ambiente fresco para la Sultana del Norte, temperatura de 18 grados. En la ciudad de Monterrey para esta tarde condiciones de cielo nublado variable. La lluvia de forma ligera o llovizna se presentó solamente durante la mañana. Y así la lluvia se estará presentando en las primeras horas de la mañana el jueves y el viernes. Nubosidad variable, temperaturas máximas de 24, 25 y el sábado la lluvia se puede presentar en el transcurso de la tarde. Pero no hay cambio con respecto a las temperaturas. Seguimos hablando de un ambiente ligeramente cálido en el transcurso de la tarde. Guadalajara 30, condiciones de cielo soleado prevalecen y esto es válido para la perla tapatilla. Es el común denominador para jueves, viernes y sábado. Temperaturas máximas en el rango de los 30 grados. Nos vamos rápidamente hasta el centro y el sur del país. Algunas precipitaciones para Querétaro, Tlaxcala, temperaturas de 25 a 26. Mucho sol para las playas del Pacífico. Las temperaturas marcadas serán de 33 a 34 grados. 27 para Oaxaca, también con abundante sol. Nos vamos hasta la Riviera Nayarit, temperaturas de 29 a 30 grados. Muy agradable para disfrutar de la playa. Condiciones de cielo soleado y así prevalece. Y esas son muy buenas noticias para toda la gente que va a vacacionar a cualquier playa de la República Mexicana. Jueves y viernes en la Riviera Nayarit, temperaturas de 30 grados y condiciones de escasa nubosidad. Y es nula la probabilidad de precipitación. Soleado, medio nublado, lluvia, pero de forma bastante aislada para León. Temperaturas de 30 grados. 32 serán los valores para jueves y viernes con un cielo medio nublado. 26 para Puebla, cielo parcialmente soleado que se mantiene también para los próximos días. Nos vamos hasta Toluca, temperatura de 23, lluvia de forma ocasional, de preferencia durante la tarde. Condiciones de cielo medio nublado y esto es el común denominador también para el jueves y el próximo viernes. Nos vamos hasta Pachuca, condiciones de cielo medio nublado, parcialmente soleado, temperatura de 22 que se estará reflejando también para lo que resta de la semana. Muy parecido hasta el momento, sin ningún cambio. Nos vamos hasta Tamaulipas, nubosidad variable el día de hoy, también con algunas precipitaciones. En Reynosa se descarta la lluvia, igual que para Matamoros. Las temperaturas máximas para esta tarde serán de 22 a 24. Condiciones de cielo medio nublado en gran parte de Coahuila. Los valores máximos están dominando entre los 21 y los 23 para esta tarde. Condiciones de cielo medio nublado en la zona del altiplano Durango 26, Zacatecas y Aguascalientes con temperaturas de 25 grados, 24 para San Luis. Nos vamos hasta Tijuana, condiciones de cielo soleado el día de hoy o para lo que resta de la jornada. Temperatura de 18 grados, jueves y viernes con nubosidad y neblina en las primeras horas de la mañana por la tarde con abundante sol. Temperaturas mínimas de 9 y máximas de 18 a 20 grados centígrados. Hasta aquí los detalles de la información meteorológica. Que tengan un excelente miércoles.